Buenos días, Antonio Lafuente, ex-presidente de la Junta, hoy ex-presidente de la Junta. Gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta es, ¿está frío? Buenos días, un gusto estar en este micrófono. Realmente está frío. Está frío y está nublado. Se siente, ¿no? Parece que viene el agua y se pone más duro todavía. También agua, bueno. Va a ser compleja entonces esta jornada. Mañana aparentemente va a haber un poco más de sol, así que con el sol se soporta de otra manera, ¿no? Queda mejor. Queda mejor. Antonio, bueno, varios temas para charlar. El primero, y a grandes rasgos, es, bueno, se cerró una etapa como Edil, en este caso como presidente de la Junta Departamental de Salto, en un periodo dentro de este gobierno. Lo hablábamos para el informativo tiempo atrás y a grandes rasgos nos decía, hacemos un balance positivo, pese a que algunas cosas nos han quedado por el camino, de esos objetivos que nos habíamos planteado cuando ingresamos a la presidencia de la Junta. Ahora, cuéntenos, hoy, después de unos días ya de haber salido de ese puesto, ¿cómo ve esa situación? ¿Qué balance puede hacer? Digo, realmente reivindicamos la tarea que cumplimos conjuntamente con los demás integrantes de la mesa. La mesa se integró con quien habla, conjuntamente con la primer vicepresidenta, la señora Edil Mónica Silva, y el señor Edil Mario Furtado, segundo vicepresidente. Creo que fue una fortaleza esa mesa la posibilidad de interactuar los tres, digo, y que los tres se desempeñaran con la solvencia que requiere, en definitiva, ejercer la presidencia de la Junta. Eso es una tranquilidad porque uno puede delegar a los demás compañeros y hacer uso de la banca para exponer, defender o plantear tantos temas que comúnmente sean en la Junta. Cuando uno tiene esa tranquilidad, que quien lo secunda tiene la solvencia necesaria para desempeñarse, digo, bueno, uno puede, en definitiva, dividir su rol de presidente de la Junta y de Edil para poder exponer con tranquilidad, y bueno, eso lo hemos podido hacer debido a esta solvencia que han demostrado los demás compañeros integrantes. Y luego, después, la tarea de la Presidencia, digo, realmente la tarea de la Presidencia insume tiempo, la Junta es una tarea honoraria, todos los cargos, todos los Ediles, y a su vez los integrantes de la Mesa también. Entonces, eso requiere compatibilizar los tiempos del trabajo particular de cada uno de los integrantes con la tarea en la Junta. Y ahí lo obliga a ser eficiente, porque evidentemente uno no puede dejar de desempeñarse en el medio donde se desempeña, en definitiva, en su trabajo, porque es de ahí donde logra su sustento. Entonces, hay que tratar de ser eficiente, organizarse, pero también muchas veces la tarea lo desborda, y eso también a veces en definitiva va en desmedro un poco de cumplir el 100% de los objetivos, pero evidentemente hay que priorizar, y la tarea de la Junta es fundamental, es que funcione el plenario, que funcione las comisiones, y en eso estamos plenamente satisfechos, que fue una tarea efectiva. La Fuente, recuerdo cuando realizábamos el balance con el Edil Franchi, y uno de los temas principales que tocábamos en aquel momento era aquella toma que sufrió la Junta por parte del PIT-CNT, en una situación tanto compleja. Y en esta, si nos ponemos a plantear mojones, uno de los temas importantes que ha tocado la Junta es el de los trabajadores informales, en este caso, o comúnmente llamado bagalleros, o, bueno, de diferentes formas, como ellos mismos se autodenominan. Es un tema que la Junta lo ha tomado también, que ellos mismos han llegado a la Junta a pedir de alguna manera ayuda al respecto de este tema, y ha sido, creo, más allá del trabajo en concreto de la Junta, de las sesiones, de los plenarios y demás, un tema aparte que la Junta tuvo que tomar y trabajar, ¿no? Y lo podemos destacar en este caso. Sin lugar a dudas, fue una problemática que se generó, que está vigente, que se va a agudizar, en ese sentido, porque, digo, más allá que el impacto parece que se diluyó en el tiempo, en realidad, digo, cuando uno está en contacto diariamente con estos trabajadores, realmente están sintiendo el corte del trasiego de mercadería, o la merma sustancial que manejan en la mercadería. Claro. Eso, evidentemente, repercute en la economía familiar de cada uno de ellos. Y, evidentemente, que para poder ser consecuente con lo que expresamos, hay que seguir trabajando en poder generarles los espacios dentro de la formalidad que le permitan una inserción comercial y laboral desde el punto de vista formal, y que eso, a su vez, le genere la posibilidad de tener un sustento para su familia y un medio día. Porque, en definitiva, son gente que quiere trabajar. que es una de las cosas que le decíamos al economista el otro día, al licenciado Massoyer, lo comunicábamos nuevamente, de seguir apostando a esta gente, de brindarle el asesoramiento necesario, de brindarle todo el apoyo que sea menester para proyectar, digo, de la idea, de la fuerza de trabajo que tienen, de las ganas que tienen, de eso formalizarlos y que sea un nuevo medio de vida y que, a su vez, también eso repercute en beneficio de toda la sociedad. Porque, también digo, no hay que olvidarse que hay trabajadores formales que dependen de las empresas, en salto, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, y que la economía formal, en definitiva, tiene su costo y no nos podemos olvidar de eso. Acá no se trata de trabajar a favor de uno, en desmedro de otro, no. Se trata de integrar y que todos puedan, dentro de la formalidad, mejorar sus ingresos y fortalecer ese circuito virtuoso que es la economía formal en ese sentido. ¿Qué pasa con, perdón, qué pasa con las medidas puntuales que va a tomar el Ministerio? ¿El contacto este con Massoyer? ¿Él les ha planteado alguna cosa concreta? Digo, que se vea tangible, ¿no? El Ministerio, hasta ahora, lo que está brindando es el apoyo moral, por ahora, no tan tangible, pero, en definitiva, el compromiso de que cuando vayamos con un proyecto armado, ese proyecto se está trabajando, ya se hizo el censo social de todas las familias, se lograron ahora los contactos necesarios con CUDECOP, mediante el Departamento de Desarrollo de la Intendencia Municipal, a los efectos de brindar asesoramiento, ya se brindó charlas sobre formalidad, sobre el tema de la materia de importaciones, que es uno de los proyectos que se maneja, de generar un gran polo de mercadería, como deciste, un símil del barrio judío de Montevideo, que es un comercio formal, pero que se maneja con mucha mercadería importada, de bajo costo y de muy buena venta. Hay un tema, creo, para mi gusto, por lo menos si es una opinión casi personal, diría, que es muy delicado en este tema, Antonio, y que tiene que ver con el comerciante que toda la vida trabajó de manera formal y que lo ha hecho por ese camino y le ha costado tanto, quizá, por ese camino, que no haya privilegios para el que hoy, quizá, de la informalidad pase a la formalidad, pero una formalidad a medias. Me explico lo que quiero decir, que no quede esa diferencia con el que hace rato está trabajando de manera formal y se está ganando por ese lado, a quien, no lo estoy juzgando, estoy diciendo que estaba en una forma informal, pero quizá por diferentes motivos, pero sí que haya alguna equiparación y que no se lo mate a quien hace rato está trabajando por la derecha, ¿no? No, 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 en definitiva, por eso digo... Es delicado. Es un equilibrio que hay que lograr entre no desestimular al comercio formal que aporta, digo, uno con los años que tiene ya conoce mucha gente que tiene un comercio formal y no por eso tiene un gran capital. Hay gente que la lucha todos los días, que tiene que ir todos los días a abrir su comercio, que el mes que vende poco no tiene papá Estado que viene y le da un seguro de paro. Digo, eso es la verdad, que si se atrasan el OVPS tiene multa impositiva, que recibe las impresiones. Ahí está. O sea, hay que valorar todo eso, esa actitud de trabajo de mucha gente que se hizo muy de abajo, digo, y uno ve comercios en salto que han tenido una evolución muy positiva, pero también, digo, hay muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo familiar. El trabajo del pequeño comerciante, muchas veces, si uno lo dividiera entre la cantidad de horas que le dedica, gana menos que un sueldo de un funcionario. Entonces, digo, eso es, obviamente, que es destacable, hay que valorarlo, y no por generar nuevas oportunidades, tiene que ir en desmedro del otro. Creo que eso lo tenemos claro, lo hablamos así, acá no estamos ocultando nada, no estamos partiendo de la base de que esto tiene que ser una oportunidad de generar una diferencia en negativo al comercio formal, sino una plataforma de lanzamiento. También queremos recordar que desde el Fondes hay 50 millones de dólares para los trabajadores de Pluna. Hubo plata para abrir en vidrio, hubo plata para alguna curtiembre. Bueno, lo que estamos reclamando es, y trabajando en ese sentido, no reclamando por el mero hecho de reclamar, no, apoyando y que se genere un proyecto, que se generen las condiciones, un estudio de mercado, que pueda hacer salto un mercado regional de abastecimiento de todos esos productos que hoy se da únicamente en el sur, y que muchos comercios formales de salto se abastecen ahí, porque el barrio judío es comercio formal, porque en definitiva, uno va y compra ahí con factura, vía internet, lo que sea, o sea, es un comercio que se dedica a un tipo de producto de consumo masivo, que lo importan en buenas condiciones, que hay gente que invierte. Bueno, acá se está tratando de hacer eso, generar un comercio que innoven en el sentido del volumen de comercio, y en la cantidad de rubros, y generar todo un proyecto, lo explicaba muy bien Filipini, conjuntamente con algunos de los otros compañeros de ellos, Estola, y una barra de gente que están empujando, y que están viendo las cosas en perspectiva, más allá que hoy, varios todavía tienen su sustento, pero están viendo que esto vino para quedarse, y que hay que trabajar sobre esto. Lo que hay que aprovechar es la oportunidad de lograr los apoyos necesarios para hacer esa transición entre ese comercio informal a la formalidad, y hay gente, digo, tienen cosas positivas, hay gente que está acostumbrada a trabajar, hay gente que no está pidiendo una tarjeta para vivir en la casa tomando mate, o sea, esas son culturas de trabajo que hay que aprovechar. Formalizarlo, sí, pero hay gente que está acostumbrada a arriesgar, entonces digo, bueno, capitalicemos los factores positivos que tienen, ayornémoslo con lo que necesitan de capacitación formal en el manejo de un comercio, y bueno, y apalanquémoslo en el sentido de que pueda ser una nueva empresa en salto que sea sustentable, que lo trabajen, y bueno, y después están las leyes de mercado, el que tiene mejor producto, mayor horario, mejor instalado, va a captar un público, y hay un mercado potencial en toda esta región, salto regionalmente es un centro de referencia, en la salud, en los productos hortícolas, frutícolas, y el salto tiene esa ventaja estratégica que se surten muchos comercios, Tacuarembó, Rivera, Soriano, Río Negro, vienen a salto a comprar verduras, importadores de banana y en salto, que hay gente que no va a montar y compra en salto, entonces eso a veces, muchas veces no trasciende en el común de la gente, el que está directamente ligado a ese tipo de comercio lo sabe, bueno, aprovechemos toda esa logística, esa costumbre que ya hay de surtirse en salto, y sumémosle rubro que sean potenciales, que sean competitivos, en favor de generar una nueva fuente de trabajo. La fuente, si hablamos de lo que viene, ¿qué es lo que le preocupa hoy de salto? ¿O qué objetivo tendría usted como pre-político, en este caso, como Edil, pero del Partido Colorado, el partido que hoy está en el gobierno, ¿qué objetivo usted plantearía para este futuro de salto en estos próximos dos años, prácticamente, obvio? Salto tiene un intendente que ha trabajado mucho, que tiene muchos proyectos para el futuro, y que el día a día lo va demostrando que se van haciendo cosas. Salto necesita inversión, que se está logrando por medio de la intendencia, la intendencia hoy no cumple el mero rol de limpiar las calles, recoger la poda, iluminar la ciudad, digo, los servicios básicos esenciales. La intendencia de salto, digo, y así lo habla la rendición de cuentas y el presupuesto, ha sido un fuerte inversor en el desarrollo de salto, y eso se demuestra en los números que hay en vivienda. La intendencia de salto le va poniendo más de 100 millones de peso a las viviendas que se están construyendo. Plata del pueblo es alto, de la intendencia es alto, y lo va poniendo. Empezó con un programa mucho más autero y el intendente le fue asignando recursos y fue motivando a todo ese equipo que está trabajando y esas viviendas que uno ve que se inauguraron no vienen, no llueven, ¿no? Es mucha plata y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, evidentemente, eso marca una línea la construcción si hay una industria que distribuye mucha plata y genera una dinámica comercial importante la construcción sin lugar a duda que es la banderada. Por eso que en salto se trata que las cosas funcionen, que los tiempos de los inversores vengan y se capitalicen, que venga un inversor y sea recibido. Digo, un inversor cuando viene a su edificio no es cualquier vecino que va a la baranda de la intendencia y dice quiero cambiar una ventana o una puerta, no, es alguien que viene que ve potencial que ve potencial de ganancia también y que está bien que haya porque el que invierte quiere tener una ganancia pero nosotros del otro lado hemos mostrado en el sentido de decir desde la administración también vemos a alguien que eligió a salto porque ve que el departamento está creciendo y eso se ayuda y se mejora gestionando bien atendiendo bien a la gente siendo receptivos a esa inversión y en ese sentido es que salto necesita continuar captando inversiones en construcción pero en los diversos rubros porque digo salto tiene trabajo pero necesita consolidar industrias cosa que no es fácil porque digo no hay que olvidarse que estamos a 500 kilómetros del puerto de Montevideo cada insumo que compramos lo compramos al monteo lo traemos a salto lo procesamos y si lo queremos exportar ¿por dónde sale? por el puerto de nuevo o sea que tenemos un gran costo un gran factor diferencial con el área metropolitana en ese sentido que es el costo de flete bueno pero potenciemos las producciones que tenemos acá agreguemos valor agregado y sumemos diversidad de emprendimiento por eso tengo fe que en el parque agroindustrial o agroalimentario como alguna gente lo conoce eso en la medida que se comience y bien lo decía el hasta hoy intendente Álvaro Compá antes del fin de año va a haber buenas noticias bueno yo soy un firme convencido que en la medida que eso se echa a andar que se puedan instalar dos o tres proyectos importantes que sean los buques de insignia eso va a generar una inercia va a romper esa inercia que hoy está a stand-by y eso va a generar mucha fuente de trabajo mucho movimiento de plata y como en todos lados cuando algo se pone en el centro de la atención de la gente todo el mundo quiere ir ahí Salto hoy está con ese fenómeno uno ve la inversión en turismo en la construcción y el parque agroalimentario en ese sentido creo que va a ser otro jalón importante en ese sentido para el desarrollo de Salto para crear más fuentes de trabajo y mejores romper la safralidad que se da en muchas de las manoduras que hay en Salto la fuente si volvemos un poquito estrictamente a lo de la junta recuerdo también que nos decía que uno de los puntos que ha quedado por así como objetivo y que seguramente esta presidencia de Flores lo seguirá trabajando es el tema de infraestructura de la junta departamental de Salto y otro tema que le quiero consultar también dentro de lo mismo y dentro del funcionamiento de la junta en algún momento no recuerdo en qué matutino salteño se hacía de alguna manera una denuncia por la poca participación de los secretarios y demás en la junta departamental de Salto imagino que a usted le llegará de cerca eso también secretarios de bancada secretario de bancada es un secretario que está asignado a cada banca a la junta departamental es una partida que hay que en definitiva es una persona física porque no es plata que se lleve y le dilo en el bolsillo eso está claro y se utiliza de la mejor forma hay gente que el secretario de bancada no le utiliza en la junta lo utiliza en su agrupación política o algo que le está generando insumos atendiendo a la población hay otros que van diariamente a la junta departamental eso tiene un margen de discrecionalidad de cómo implementa su trabajo en definitiva en eso me parece que no no se violenta el espíritu de que el edil tenga alguien que lo pueda asistir que le pueda dirige viene un vecino me plantea un trámite el edil no tiene las 24 horas para estar en la junta ni para andar haciendo trámites bueno esa persona es la que lo ayuda en su tarea de ir a la intendencia a preguntar cosas a tramitar a averiguar en Montevideo en los distintos organismos porque en definitiva el edil es un gran gestor e interlocutor entre el poblador el compañero de trabajo el vecino del barrio de la comisión vecinal del club de fútbol digo el relacionamiento social que uno establece y le canaliza eso en los tiempos que son necesarios para eso está el secretario en cuanto a la el tema constructivo de la junta es verdad digo quedaron los rubros presupuestales estas tres presidencias que culmine quien habla culminó digo conjuntamente con Mario Kreff conjuntamente también con Julio Franchi las tres ejecutamos el presupuesto ninguno llegamos a ejecutar el 100% del presupuesto o sea que eso habla a las claras también que hemos sido prudentes en la forma como decidimos hemos asignado los gastos si es necesario mejorar la infraestructura porque en un edificio con tanto tiempo necesita mantenimiento y en el caso de la sala del plenario de la junta departamental si uno va a diferentes juntas departamentales la sala de salto es muy austera muy chica el tema de la prensa lo padecen los trabajadores de la prensa que saben que no tienen las comodidades mínimas para trabajar entonces digo son las cosas que tenemos que mejorar y que creo que debido a esos ahorros que se han ido generando se puede invertir en eso y tenemos la firma de comisión que en esta presidencia de julio que ya tiene los rubros asignados presupuestalmente todo va a tener los tiempos necesarios para comenzar ese proceso que bien haría en definitiva para mejorar la junta la fuente se lo pregunté el día que hicimos la nota para el informativo en ese mini balance apenas terminado el periodo en la junta pero va a seguir trabajando como edil lo digo ¿sabe por qué? porque hay un rumor de que se iba a la intendencia también y me gusta preguntarlo sin lugar a dudas yo lo he escuchado y algunos compañeros lo han consultado el tema que yo me integré a dos comisiones en la junta departamental estoy trabajando cómodo eso no implica que si un día llegara una propuesta la estudiemos yo hace varios años que soy edil pero también trabajo en una empresa privada o sea que eso a mí me significaría evaluar desde el punto de vista político familiar y económico si me es conveniente hoy esa propuesta no está hoy va a seguir trabajando mi objetivo es seguir trabajando en la junta ayer nos reunimos con el contador municipal y con la comisión de los integrantes colorados de la comisión de hacienda estamos trabajando tenemos varios proyectos hay muchos temas para trabajar en la junta y en esa línea estamos y con ganas de trabajar o sea que hay muchas cosas interesantes en la junta también para hacer como lo hay en la intendencia o sea que eso una cosa no quita la otra pero digo hoy tengo claro que mi horizonte a corto plazo es la junta departamental la fuente muchas gracias por haber aceptado la invitación aprovecho también la oportunidad para agradecerle la atención y la buena disposición de siempre mientras estuvo en la presidencia de la junta y siempre en este caso pero principalmente mientras estuvo en la presidencia así que gracias y por acá estamos a las órdenes siempre gracias a ti Facundo digo ha sido un gusto poder participar en este programa también un agradecimiento a toda la prensa lo dijimos porque la junta departamental muchas veces los ediles nos quejamos que las cosas de la junta a veces no son noticias o son noticias únicamente cuando se arma una discusión demasiado fuerte en algún tema y ese trabajo que diariamente hacen los ediles porque digo lo que hace años que vamos a la junta sabemos que el trabajo más importante se hacen las comisiones recibiendo a los jerarcas municipales discutiendo entre los ediles aportando eso y ediles de todos los partidos que eso hay que otra cosa importante que hay que reconocer acá no es que los ediles de colorado trabajan los de frente no o los blancos no acá todos los ediles trabajan como en todas las bancadas y en todos los periodos de los ediles que se destacan eso también es bueno reconocerlo y la forma de que la población se entere es que los medios de prensa nos abran las puertas y nos brinden las oportunidades y bueno en ese sentido ustedes siempre han sido receptivos por eso nuestro agradecimiento a ustedes en ese sentido gracias Antonio la palabra de Antonio la fuente expresidente de la junta departamental de salto edil del partido colorado gracias a todos gracias a todos